Música Olvídalo, inglés que te voy a llamar Será mejor cerrar una etapa final Y que razón tuve al decir Que todo lo nuestro es un fin Y que verdad, la claridad Traspasó tu oscuridad Mira como brillo, brillo Mira como brillo, brillo Mira como brillo, brillo Mira como brillo, brillo Y brillo, y brillo Mira como brillo, brillo Y brillo, y brillo Mira como brillo, brillo Descondición a lo que me hace llorar Tú me hace llorar Ubicación, el mundo de felicidad Es mi felicidad Será mejor no provocar La máscara que debes quitar No quiero ser superficial No quiero ser superficial Recibo electricidad Mira como brillo, brillo Mira como brillo, brillo Mira como brillo, brillo Miras como brillo, brillo Miras como brillo, brillo Y brillo, brillo Y brillo, brillo Miras como brillo, brillo Mira como brillo magneton Miras como brillo, brillo Miras como brillo